Y de las propuestas de estilo nos vamos a las culturales. En Monegros estuvimos con un gran Wyoming que dejó de ser presentador para convertirse en el rey de la canción. La noche de las miradas. Este fue el nombre del primer día de Esteparia, la feria de la juventud de los Monegros que se celebró el pasado fin de semana en Sarimena. Una noche donde hubo conciertos, pintores, escultores y hasta el gran Wyoming. Y como no podía ser menos, Bulevar estuvo con este polifacético artista que estrenaba show. Hoy debuto como guitarrista de rock. Hoy es mi gran debut universal. Yo he tocado siempre, he tenido una banda de rock and roll hace años, pero hoy es mi debut universal como guitarrista de rock y rock and roll. Para esta primera ocasión trajo un repertorio de lo más variado. Va desde un tema de Chuck Berry de los años 50, que es el que inventó el rock and roll. Pues hacemos una versión de los presidentes, hacemos un tema de Rosendo, que es un músico madrileño muy bueno, de rock. Hacemos algún tema de Otis Redding, no sé, bueno, en fin, rock and roll en general. Y los nervios se los dejó en Madrid. ¿Como buen artista que es? No, porque soy un gran profesional y domino el escenario. Tengo una gran calidad técnica que me permite ir tranquilo, porque los temas que toco están por debajo de mi nivel. La noche de las miradas trajo más artistas de diversa índole, ya que esa misma noche pintores y escultores realizaron lo que mejor sabían hacer. Algunos de ellos era la primera vez que pisaban los monegros. Claro que muchos eran franceses. Hay de todo, hay de que beber, un poquito, no sé a dónde. Hay de comer, de la pintura, hay muchas chicas también, y muchos doctores, no sé, doctores por ahí, por ahí, por ahí, muchos doctores. Estos artistas trabajaban mientras de fondo se escuchaba la música. Una inspiración ideal para una noche tan mágica. Allí encontramos quien está tan enamorado de esta tierra que no quiere dejarla. En principio, si me he quedado aquí con toda mi familia, es claro que me gusta. Estas obras se subastaron para conseguir fondos y desarrollar futuros talleres artísticos para esta comarca. Una idea muy apoyada por los participantes. Más que nada he regalado, ¿no? Porque me gusta regalarlos, porque es como si fuera cada cuadro mi hijo, entonces pues no me gusta venderlos, como si vendiera parte de mí misma. La noche fue muy larga y entretenida. Las actuaciones empezaron con el concierto de Red House y fue con ellos con los que actuó el gran Wyoming. Al cantar, a cantar también. Aparte de guitarra solista, en este caso la guitarra de Red House, que es Simón, Paco Simón, que es un monstruo, pasa a ser rítmica con todo el dolor de corazón porque a los guitarras solistas les molesta mucho hacer rítmicas. Pero en este caso, dada la categoría de la estrella, pues se tiene que joder y poner a un ladito. Para el gran Wyoming, esta era una noche irrepetible ante un público ideal. En este caso, para mí esto es el tope de la gama. O sea, tocar rock and roll aquí en un escenario, pues es la máxima aspiración de cualquier ser inteligente. Un hombre humano, porque luego está el cochino jabalín o la pantera rosa, que tienen otras aspiraciones tanto en lo físico como en lo artístico. Y si quieren conocer algo más sobre él, escuchen con atención. Hombre, tengo una anécdota bastante importante, es que mi padre era de Montreal del Campo, que de Polincia te lo es, que como anécdota está bien. O sea, que mi padre es a la golesa. Y, en fin, pues he escuchado muchas Jotas a lo largo de mi vida. A través de un amigo común, que se llama Pladi, alias la Garganta del Giloca, que es de Morales del Campo, un gran Jotero. Y como anécdota, pues nada, mis padres se casaron en el Pilar. Como era su obligación, ya se hicieron. Pero bueno, seguro que lo que quieren es escuchar algo de su actuación. Pues con él les dejamos.